hola buenos días a todos y bienvenidos en events en finance en bolsamanía hoy tengo el placer de tener otra vez conmigo a daniel lacalle daniel lacalle es un economista autor escritor columnista y economista que fe del fondo tresis vive en londres y por lo tanto con los colores verdad daniel cómo estás buenos días buenos días qué tal el tipo cómo estás siempre un gusto muy bien muy bien muy bien aquí triangulamos entre madrid londres y milán yo estoy en italia muy bien entonces daniel como decía han pasado muchas cosas desde la última vez que nos hemos hablado y la pandemia evidentemente es lo más gordo que tenemos pero también han pasado muchos temas políticos muchos temas económicos que merece la pena de de afrontar no entonces yo empezaría con eeuu en eeuu en eeuu hemos tenido unas elecciones estas elecciones han visto el ganar el candidato del partido demócrata hoy me parece que es un día importante en eeuu por la 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 confirmación de la elección por parte de biden hemos asistido a una posición de trump muy crítica con el resultado de las elecciones pero últimamente también el recurso que se había hecho en tecas que la situación hacia una nueva presencia se está despegando entonces entender contigo cuál es la situación en este momento y sobre todo luego vamos a ver qué a cambiar bajo el punto de vista económico y de las relaciones internacionales que evidentemente estas impactan también en la economía de los otros países entonces empezamos con eso perfecto yo creo que las elecciones norteamericanas han sido un catalizador muy importante para la economía porque han despejado una duda muy fuerte y sobre todo yo creo que si podemos tener algo claro con al menos con los nombramientos que ha hecho el presidente electo biden para su gabinete es que vamos a tener mucha continuidad con las políticas que ha llevado tanto a la administración obama como la propia administración trump no va a haber grandes cambios radicales ni en política fiscal ni en política internacional y yo creo que eso digamos que reduce esa percepción que había por lo que en el mercado de que se iban a generar enormes enormes cambios radicales no yo biden ya ha dicho que va a mantener los aranceles a china ha dicho también que la reforma fiscal agresiva que había anunciado en las elecciones pues va a retrasarse como no podía ser de otra manera y la política en cuanto a estímulos etcétera va a ser muy similar estas elecciones nos han recordado en mucho por ejemplo pues a las elecciones en las que de anteriores en las que ganó trump recordemos que el partido demócrata interpuso hasta siete recursos contra la elección de donald trump y bueno pues es ya algo que conocemos por ejemplo también de las elecciones del año 2000 en la batalla entre algor y george bush por lo tanto lo importante es que poco a poco se van despejando dudas y eeuu muestra un crecimiento que es mejor de lo esperado durante todo el año 2020 la caída de la economía ha sido menor de lo temido al principio la recuperación está siendo bastante sólida sobre todo en creación de empleo y en recuperación del consumo y la inversión pero es verdad que entramos en el cuarto trimestre con particularmente en noviembre y diciembre con una ralentización en esas cifras de mejorar